¡MÚSICA! ¡Último día del último 2021, del 2021, del último mes del año, señoras y señores! ¡Ahí está! 5 y 46 de la mañana, un abrazo fraterno para todos ustedes, ¡ya se acerca! ¡Ya se acerca el año nuevo! ¡Venga, Líctor Amargo, vaya ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un saludo para mi pana Camargo, que está en los controles! ¡Un abrazo enorme! ¡Póngale una buena, póngale una buena, señoras y señores! ¡Porque vamos con muchos brigos, estamos positivos, con mucha energía para llevarles a ustedes lo mejor en información y en entretenimiento! ¡Eso! 5 y 46 de la mañana, ¡vamos! ¡Vamos todos para arriba! ¡Vamos, señores y señores! ¡Eso que se escuche! ¡Vaya era! 5 y 46 de la mañana, esto es diciembre, se acaba, póngale, póngale retorno, Camargo! ¡Porque tengo que presentar el día de hoy a una princesa! ¡Ella recién salió del Amazonas para ser conquistada! ¡Señoras y señores, la diosa del Olimpus, la Venus, la Afrodita! ¡Con ustedes, y para ustedes, y por ustedes, Alison Carrillo, la patra! ¡Venga! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenos días! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias! ¡Muy bien toda la semana! ¡Pero es un gusto saber quién está de regreso con nosotros! ¡Agradecidos con Dios por un día más, por esta jornada! ¡Estamos a punto ya de terminar el 2021! ¡Nos sentimos contentos con la mejor actitud! ¡Si hay alguna situación, pues, que tiene que mejorar! ¡Esperemos y confiando en el Todopoderoso, que el Señor, Él demuestra su amor a sus hijos! ¡Dicen que el Hijo de Dios nunca muere boca abajo! ¡Y estamos con esa alegría hoy, jueves, antes de ser el fin de semana! ¡Y a poquito, a poquito, a poquito ya de terminar! ¡La última puede ser! ¡Imagínate! ¡Claro que sí! ¡Hay que meterle fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonito con los parlantes! ¡Los arañados que no se escucha! ¡Qué pasó, Camargo, que no escucho acá! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué bonita está la muerte con agua tiente y de vida! ¡Dicen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! A 5.48 de la mañana, aunque a veces no da malestar, aunque a veces sufrimiento, pero hay que meterle fuerza, que meterle empuje. Dicen por ahí que el dolor es inevitable, aparece, tú no te lo esperas, pero el sufrimiento es opcional. Por eso el día de hoy, si estás pasando por algún momento difícil, trata de canalizarlo de otra manera, trata de disfrutarlo con las actividades que realmente te gustan y que te llenan. Esto va a ser más llevadera la situación. Vamos con quién me dice, mi querido profesor. Con Carlos Julio Gurumendi. Antes del pensamiento, el pensamiento está buenísimo, ¿ah? El pensamiento está buenísimo. Más adelante vamos a ir con el pensamiento, pero antes vamos a contactarnos con nuestro compañero. Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en exteriores y al cual le decimos muy buenos días, Carlos. Que Dios te bendiga. Adelante. ¿Qué tienes que contar? Bendiciones, mi pana. Buenos días. Good morning. Amén, mi hermanito. Bienvenido, José Luis. Un fuerte abrazo. Alinson, amables televidentes, muy buenos días. Último jueves del 2021. Con mucho positivismo y como siempre, dándole gracias a papá Dios por estar con vida, por tener salud y seguir adelante. Amén. Estamos aquí en el norte de Guayaquil, justo al pie del centro comercial, donde se registró este hecho violento la noche de ayer, cerca de las 21 horas con 30 minutos, ya cuando el centro comercial iba a cerrar. Un hombre salía en una camioneta, doble cabina, con su señora esposa, con una compañera, una fémina, y fue atacado, fue atacado por varios sujetos, quien, según testigos, llegaron en un carro blanco, llegaron en un carro blanco, sacaron armas y le metieron plomo. Oiga, la policía llegó, criminalística, hizo levantamiento del cadáver, también llegó ambulancias del cuerpo de bomberos, pero lamentablemente, lamentablemente, no tenía signos vitales ya el sujeto. La policía está investigando algo sospechoso que puede haber por ahí, pero nuestro compañero Jorge Salazar recabó toda la información, redactó y nos presenta el siguiente informe para ustedes. Veamos. La víctima mortal fue identificada como Jaime Peñafiel Caicedo, de 38 años. El hombre se movilizaba con su esposa en una camioneta, y fue interceptado por sicarios, mientras salía de un centro comercial, ubicado en la ciudadela Bernaza Norte, en Guayaquil. Ha estado acompañado con su esposa, han estado saliendo, creo que si no me equivoco, en el cine. Indicios, hasta el momento, como siete indicios, balas, circunstancias del móvil, han estado saliendo, han bajado el tipo y la han disparado. Por los indicios balísticos encontrados en el sitio, se presume que los asesinos utilizaron un fusil para su cometido. El hombre falleció al instante, en tanto su conviviente quedó herida. ¿Cuántos disparos escuchó usted? Entre siete y nueve. Es que fueron varios seguidos, 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 ¿qué? Fuertes. Fuertísimo. O sea, peor que cohetes. Más seguridad acá. Es que no es la primera vez. Ya hubo hace poco otro sicariato en Asimón Bolívar. Entonces no es la primera vez, ya nos estamos acostumbrando a los sicariatos en realidad. Es increíble porque tenemos una OPC, supuestamente estamos seguros. Y no, no es así. Familiares del OXISO acudieron al lugar y evitaron dar declaraciones a la prensa. De momento, la Policía Nacional realiza las diligencias investigativas para esclarecer el caso y dar con los responsables. Informó Jorge Salazar. Y bien, ahí está la nota periodística de nuestro compañero dando a conocer este hecho violento que se registró pasadas las veintiún horas aquí en el centro comercial, justo cuando iba saliendo el vehículo. Ahí está ahora, como es de conocimiento, el centro comercial tiene las puertas cerradas, la policía está presente, sigue recabando más información, un operativo que se ha montado, pero lo que sí vamos a resaltar es un comunicado oficial emitido por el centro comercial, donde señala, como es de conocimiento público, hoy miércoles veintinueve de diciembre, o sea, el día de ayer, aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta minutos, se suscitó un hecho violento en la parte exterior de la salida posterior del centro comercial. De manera inmediata, se activó el protocolo de seguridad interna correspondiente. Al momento, Molde el Sol se encuentra colaborando con las autoridades competentes a fin de que se establezcan los hechos. El comunicado que emitió la noche de ayer, luego de este punto, el centro comercial. Vamos a ver si tenemos al mayor Fuel, quien acaba de estos momentos llegar, y quien ha estado presente, ha estado presente durante este caso, durante este caso. Prácticamente, los moradores están preocupados, porque no es la primera vez que se registra un hecho violento en este sector, como es el norte de Guayaquil, esta es la ciudad de La Vernaza, que colinda con la ciudad de La Simón Bolívar, aquí, diagonal al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ahí está el mayor Fuel, vamos a conversar con él. Transmisión en vivo y en directo para RTS. Mayor, ¿qué tal? Muy buenos días. Un nuevo hecho violento que se registra, las investigaciones que arrojan hasta el momento. Bueno, las unidades policiales investigativas están realizando, ayer se recabó toda la información posible, ya están, tras la situación investigativa, realizando los procesos que ellos tienen que realizar, en una forma técnica especializada, para poder dar con las personas causantes del hecho violento. ¿Podieron conversar con los familiares? ¿El hombre tiene amenazas? ¿Registra antecedente? Bueno, efectivamente, al parecer, la persona de ayer había tenido una denuncia, ya había realizado una denuncia en fiscalía, por unas supuestas amenazas, que había recibido de parte de un ciudadano, por problemas que prácticamente son personales, pero ya, como le habían manifestado las unidades investigativas, ya se encuentra realizando todo el proceso. No tenía antecedentes la persona. No hay herido, solamente el único es el fallecido, el joven. Efectivamente, la única persona fallecida es la persona que se encuentra ya en la morgue, para todo el proceso legal. Ahora, ¿cómo marchan los operativos en este sector? Los moradores decían el día de ayer que es preocupante, ya que a pocos kilómetros de aquí, se presentó otro hecho violento, hace pocas semanas, como es en la ciudad de la Simón Bolívar. Bueno, efectivamente, nosotros como Policía Nacional nos encontramos realizando todo el control, en este caso, los operativos necesarios para poder garantizar la seguridad y la paz en las personas. El anterior hecho que se suscitó, sí se tuvo resultados positivos, existieron detenidas, personas detenidas, supuestamente, unas personas, supuestos sicarios, hubo la reacción eficaz por parte de la Policía Nacional. Se están realizando también los controles en la parte exterior de los centros comerciales, se realiza la presencia policial en la parte externa, tanto interna como externa, en coordinación con las personas encargadas de la seguridad de los centros comerciales, para evitar este tipo de situaciones, con la finalidad, como le había manifestado, de garantizar la seguridad en las personas. Para finalizar, recomendaciones a los amigos televidentes, porque estamos en una época de fin de año, donde hay festividades, la gente sale a comprar, salen con valores. Bueno, efectivamente, nosotros como Policía Nacional, tenemos varias actividades que realizamos, con la finalidad de dar seguridad a las personas, el portafolio de servicios que maneja Policía Comunitaria, en este caso, damos seguridad en traslado de valores, como le había manifestado, tenemos el plan también, que se da ya por décimo año consecutivo, retorno seguro, para que las personas que vienen de viaje, puedan trasladarse desde el aeropuerto, hasta sus domicilios, con la tranquilidad del caso, de la misma forma, el encargo a domicilio, que también es empleado mucho, por parte de las personas, son los que más se podría, en esta temporada, que las personas van a viajar, por ser fin de año, y quieren realizar sus actividades personales, en otras ciudades, pues que se acerquen a las unidades de Policía Comunitaria, más cercanas, para que sean atendidos con estas actividades. Mayor Carlos, muchas gracias por esas declaraciones, la Policía sigue investigando, y ojo, se están recabando también las cámaras de seguridad, privadas, de casas aledañas, al centro comercial, para recabar, ver más información, en torno a, la llegada, al hecho, cuando se registró, este atentado, este, esta muerte violenta, y quiénes, quiénes prácticamente participaron, cuántos participaron, y hacia dónde se dirigieron. Es la información, compañeros, amables televidentes, que se genera a esta hora, en el sector norte de Guayaquil, en la parte posterior, del centro comercial, donde se registró, este nuevo, hecho violento, bajo el estilo, de sicariato. Buenos días, José Luis, mi querida Allinson, adelante con más estudios, a través de, al despertarle la noticia. Gracias, Carlos Julio, por tu, informe lamentable, de la noticia, y sobre todo, en el lugar, donde, obviamente, pasan, hay niños, ancianos, bueno, la gente, y también, los moradores de ese sector, un hecho que, aconteció, más o menos, a las 9.40 de la noche, imagínate tú, ese, yo tengo una pregunta, en algunos centros comerciales, se ha vivido este tipo de situaciones. Claro, hemos visto, hemos visto, el peligro, sí, alrededor de la ciudadela, Bernasa Norte, que efectivamente, colinda con la ciudadela, Simón Bolívar, pero este acontecimiento, que ocurre, en las afueras, en la parte posterior, de este centro comercial, muy concurrido, y que además, por la hora, y la festividad, yo me imagino, que cerraba ya un poco tarde, este, es la primera, no recuerdo, que se haya suscitado, algún hecho sangriento, como este, dentro de las instalaciones, o casi que afuera, de las instalaciones, de este centro comercial, en todo caso, lo que sí es lamentable, y lo que acaba, de ampliar, este, Carlos Julio Grumendi, es que el señor, ya había puesto denuncias, por estas amenazas, que se desconocen el motivo, pero ya él andaba, en este caso, asustado, de que en cualquier momento, pues, su vida corría peligro. Claro que sí, son exactamente las 5 y 58, muchísimas gracias, mi querido Carlos Julio, nosotros seguimos, antes que sean las 6, podemos, el pensamiento, mi querido productor, uy, se está encontré cortado, a verte. perfecto, correcto, el pensamiento, de esa mañana, el pensamiento, de esa jornada, levantarse cada día, es como volver a nacer, una nueva oportunidad, así es como tenemos que ver, cada 24 horas, que Dios nos permite, palpar, vivir, sentir, y exteriorizar, nuestras emociones, repito la frase, levantarse cada día, es como volver a nacer, una nueva oportunidad, efectivamente, cada día tenemos que agradecer al Todopoderoso, que tenemos la posibilidad de levantarnos, de ver diferente, porque uno atraviesa muchas vicisitudes, muchos problemas, inconvenientes, pero tenemos que agradecer, siempre agradecido, porque hay una nueva oportunidad, y para cambiar en positivo. Claro, así es, a veces nos quejamos, vivimos quejándonos, vivimos quejándonos por el tema del trabajo, ay, no es que tengo que trabajar, tengo tanto que hacer, en vez de verlo como una oportunidad, nuestro sistema inmune cambia, y nuestros órganos, se sienten agradecidos, por esa buena actitud, el temple que le ponemos a diario, independientemente de las circunstancias, yo espero que hoy, tú que estás ya en pie, y que decidiste, amanecer junto a nosotros, tengas esa actitud, sonríe, mírate frente al espejo, abrázate tú mismo, no esperemos que nos den muestras de cariño, que el cariño y el amor, la alegría, la sonrisa y el optimismo, surja de nuestro interior, para poderle dar lo mejor al prójimo, créeme que con eso, estás haciendo una gran contribución, desde tu metro cuadrado, y como dice la palabra de Dios, estás contribuyendo con tu granito de arena, tú eres el único capaz de cambiar, de revertir cualquier situación, eres tú, absolutamente tú, soberanamente tú, solo tú, 6 en punto de la mañana, Camargo ha puesto ahí el campanazo, 6 en punto, 6 en punto, bienvenidos al penúltimo día, del año 2021, se nos va, se nos va el 2021, 21 se acaba, se va, se va, fuera, fuera, echándonos a los viejos ya, si se van a sacar a los viejos, se van a tomarlo, se van toditos a los viejos, se van a tomarlo, se van a tomarlo, se fue, 7 en punto, vamos arriba, a levantarse, quiero saludar a todos los ecuatorianos, que están al otro lado del río, en Reino Unido, en Alemania, tu señora madre, le mando un beso, estamos ya a punto, calacero de despertar el 2021, y tienes que tener la mejor actitud, para recibir el 2022, con alegría siempre, bien y formados con el despertar, vamos, de la noticia, la gente que está en sus casas arriba, la gente que está en los hospitales, sufriendo, luchando, vamos, todos, vamos arriba, levantarse, vamos, vamos arriba, vamos, vamos a meterle fuerzas y energías positivas, licenciados, enfermeros, lectores, alegrados, todos, todos, incluidos todos, albañiles, obreros, vamos a meterle fuerza, vamos a salir, de todas estas vicisitudes, 6 y 1 de la mañana, a todos ustedes, muy buenos días, eso, en el despertar, que por favor, la noticia, Juan, bien, déjenme, otro abrazo, por favor, otro abrazo, muy bien, muy bien, ya le está gustando mucho el abrazo, le doyeme, le doyeme el abrazo, otra vez, muy bien, muy bien, muy bien, que chévere, vaya, todos los muchachos han venido, parece que, está en papelito, está con la cachina de fin de año, por allá, parece año viejo, hombre, están contentos, y eso es bueno, tienen buenas noticias, van a compartir, y me parece increíble, son las 6 de la mañana, con 2 minutos, y bueno, nos vamos de una, padrino, buenos días padrino, soy del cristal, soy del cristal, a la cuenta de 3, 2, 1, titulares, sorprendenme, me gusta, presunto delincuente, fue abatido en Quevedo, provincia de los ríos, sus familiares, piden que el hecho, sea investigado, policía nacional, afirma, que personas ajenas, a la institución, y utilizando, métodos informáticos, desde otros países, habrían vulnerado, su sistema, generando una boleta, de captura, contra el principal, sospechoso, del caso, Naomi Arcentales, expertos advierten, que pruebas de PCR, podrían generar, falsos negativos, ante la variante, Omicron, si los laboratorios, no utilizan, los componentes, indispensables, Gabildo Porteño, realiza operativos, de control, en la calle, 6 de marzo, para evitar, aglomeraciones, y la expansión, del COVID-19, en Guayaquil, municipio, sancionará, dueños, de unidades, de transporte, urbano, que se mantengan, estacionadas, sobre las vías, de la ciudad, y la expansión, y la expansión, en la ciudad, y la expansión, en la ciudad, en la ciudad, son 6 y 3 de la mañana, rápidamente, se me lo permite, mi querido productor, quiero agradecer a toda la gente de la ATM, que se portó este ordenario conmigo, y también con todos mis familiares, también a la gente del hospital, del IES de los Seybos, están haciendo un trabajo incomiable, felicitaciones para todo su personal, con máquinas de punta, profesionales, pero extremadamente buenos, un abrazo por todas las ayudas, que me están brindando, Y nos están brindando a todos los que estamos ahí, pendientes también de lo que puede pasar con nuestros familiares. Un abrazo de aquí hasta la luna. Muchísimas gracias. ¡Seis y cuatro de mañana! Ahora sí. La gratitud es infinita hacia cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a comenzar la jornada contándoles que desde ese miércoles hasta el 10 de enero, el municipio de Guayaquil desplegará de lunes a viernes en horario de 8 o a 3 de la tarde, su contingente junto al Ministerio de Salud para hacer frente a la variante Ómicron. Se están interviniendo tres sectores con mayor incidencia de casos de COVID-19. Vamos a ver. De acuerdo con el último informe epidemiológico, los sectores Marta de Roldós, Mapasingue Oeste y Vergeles son los que más contagios registran y ahí se procederá con chequeo y tratamiento con personal médico en una clínica móvil y la instalación de una carpa donde se realizarán pruebas de COVID-19. Además, por parte del Ministerio de Salud, habrá una carpa para vacunación. Si el virus se moviliza a otro sector, vamos a movernos hacia allá. Entonces va a ser una situación integral. No solamente va a haber la búsqueda de casos nuevos de casa en casa, sino las personas se pueden acercar. Tenemos una carpa para que sean pruebas antigénicas, tenemos una carpa para que se vacunen. En todo caso, tenemos la colaboración de todas las instituciones, pero también necesitamos que la ciudadanía haga conciencia. En la zona 8, todos los centros de salud tienen pruebas de tamizaje para poder hacerle a los pacientes sintomáticos. Es decir, la persona que tenga algún síntoma, que se refiera a tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, puede acudir a los centros de salud, hacerse la prueba de antígenos para hacer un tamizaje oportuno. Se desinfectará y fumigarán los sectores más concurridos. Personal de Justicia y Vigilancia y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano controlarán las aglomeraciones. Las calles 6 de marzo no se cerrarán, pero es importante que para que eso suceda, las personas tengan un espacio por donde transitar. Esa es la razón por la cual en cada una de las veredas hemos dejado un metro y medio de separación para que se constituya en un pasillo a través del cual las personas transiten con toda seguridad. La vigilancia epidemiológica correspondiente a la semana 51, comprendida entre el 20 y 26 de diciembre en Guayaquil, marca una tendencia sostenida al alza en el número de casos COVID-19, aunque se mantienen estables los ingresos a UCI, hospitalizaciones y decesos. Los casos de COVID acá en la ciudad se han duplicado. Si bien es cierto, la mortalidad no ha aumentado, ni la ocupación de camas UCI, igual nosotros los llamamos como que es una semana de remordimiento. Hemos visto en las redes sociales cómo están abarrotados los lugares, realizarse pruebas. ¿Esto es por qué? Porque la gente no se ha cuidado sencillamente. Informó Roselena Vascones. Decía un expresidente del reporte. Es verdad, es verdad, correcto, correcto. Es que es verdad, es mucha verdad. Es verdad, porque se ha podido evidenciar científicamente que esta variante Omicron es altamente transmisible. No tiene mucha transmisibilidad, siquiera un 6, 7 o 10 por ciento. No se sabe exactamente cuánto porcentaje es, pero al lado de la Delta y al lado del SARS normal, el que recién salió allá por marzo, acá en Ecuador del 2020, este es muy, muy transmisible. Si se quiere comparar con las otras variantes, esta es quizás un poco más leve, más tenue en síntomas, y obviamente en el momento de ingresar a un hospital, a UCI, y más las vacunas, pues ayuda, indudablemente. Por eso quizás no están atiborrados los hospitales, no están recontra que llenos ni en la sala de UCI, porque antes se peleaban hasta la cánula de alto flujo, le sacaban a uno para ponerle al otro. Acá, por ejemplo, en el Hospital Los Egos, todo está bien en orden con medicinas y demás. Es uno de los tantos ejemplos que tenemos acá. Sí hay, sí hay. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir la vida alegre, la francachela, la tertulia. Es verdad que nosotros queremos divertirnos, que estamos encerrados, que estamos, obviamente, mentalmente, queremos distraernos, cambiar un poco, porque también como que nos patalea la maceta. Pero en estos momentos sí es importante, preponderante y primordial quedarse en la casa. Si quieres estar con los tuyos, obviamente que estás, que tú sabes que no están contagiados y demás, pues trata de hacerlo en tu casa, reunidos en tu casa, que estés ahí comiéndote alguito, así sea un seco de pollo. Pero esa gente que, por ejemplo, se quiere en un lugar, que no sabe quién va a estar, que no sabe quién va a llegar. Hay gente desconocida que está dentro de una fiesta. Y lo que realmente es preocupante, José Luis, es que existen enfermedades cardíacas de azúcar, existen otro tipo de enfermedades que hacen que el cuadro se complique. Puede que no sea letal esta variante, pero al ser transmisible no nos damos cuenta qué estamos llevando a casa, a veces de forma inconsciente. No lo queremos, pero como a veces estamos un poquito descuidados, nos olvidamos, resulta que terminamos contagiando a los seres que más amamos. Entonces, tratemos de ser lo más responsables posible. Y efectivamente, como tú lo mencionas, si queremos celebrar las festividades de fin de año, de la puerta de mi casa para adentro, no es momento, hasta por solidaridad, no es momento de salir, de querer hacer y deshacer. No es que en mi casa no hay contagio y por eso voy a hacer y deshacer. No, hay que ser empático con el dolor ajeno y por las situaciones difíciles que atraviesa el prójimo. Entonces, cuidémonos, porque muchos fines de año van a venir, si Dios lo permite. Pero para eso es importante que seamos ciudadanos responsables. Estas medidas me parecen perfectas. Tenemos que estar muy atentos a los cambios. A través de los medios de comunicación se estaremos informando todos los acontecimientos, los puntos de vacunación, los puntos donde puede acudir de forma gratuita a hacerse las pruebas de antígeno de COVID para saber si está o no está contagiado y tomar los respectivos cuidados. Bueno, vamos a ir con otra pandemia y otro mal que tenemos. Y acá siempre estamos o regularmente estamos informando. En un solo día, delincuentes cometieron varios asaltos aquí en nuestra hermosísima ciudad de Guayaquil. En algunos casos, utilizaron armas de fuego para amedrentar a sus víctimas. Novedad no es. Vamos a ver la siguiente nota. Lácaras de la vida. Apenas pasaban las 6 de la mañana cuando estos desconocidos sobre una motocicleta ya recorrían el suburbio. Así llegaron hasta las calles 48 y Pancho Segura donde interceptaron a un joven a quien le arrebataron sus pertenencias de valor. Cerca de las 10 de la mañana un accesorista pasó por las Malvinas observó este vehículo parqueado. Se aseguró de que nadie más estuviera cerca en esos instantes y en medio de un rápido movimiento se sustrajo el retrovisor del lado del conductor. En el mismo sector de las Malvinas y por diferencias de unos cuantos minutos nada más se registró un nuevo ataque delictivo. Este caballero salía sobre su motocicleta pero su marcha fue interrumpida por tres tipos que empezaron a sustraer sus pertenencias de valor. Incluso intentaron llevarse la motocicleta pero la reacción inmediata de la ciudadanía impidió que lo dejaran sin su medio de transporte. Ya en horas de la tarde estos dos sujetos ingresaron hasta un local de telas ubicado en las calles Carchi y Venezuela del puerto principal. Amenazaron al personal de este negocio junto a sus clientes revisaron todo y luego se fueron con lo sustraído en menos de un minuto. Informó José Morales. ¿Qué hacemos con estas lacras? Este es el pan nuestro de cada día y en estas festividades de diciembre no son la excepción. Es lamentable por el comercio lamentable por la ciudadanía. Hace pocos días a uno de nuestros compañeros que nos brinda el servicio de seguridad aquí en RTS en las instalaciones del canal él salía de su casa. Lo único que no hizo fue ver quién venía. Cerró la puerta se da media vuelta y ya estaban en moto. Dos delincuentes porque no es que no es que es presuntamente porque le robaron. Quiebra el celular esto el otro lo dejaron limpio. El hombre tuvo que volver a ingresar a la casa me imagino tomarse un vaso con agua y un poquito de azúcar para que pase el susto y luego salir a trabajar. O sea están disfrazados José Luis y es una denuncia como que trabajan para empresas públicas salen disfrazados como que trabajan recolectando el tema de la basura en la ciudad utilizan algunos trajes que no sé de dónde los sacan pero inclusive se hacen pasar a veces hasta por por guardias de seguridad van a farmacias van a diferentes lugares para poder cometer el delito para llevarse lo que más puedan andan como las hormigas cuando andan atrás de la miel de algún tipo de comida de algún pedazo de carne para poder saciar sus deseos de qué de vicio porque no es para otra cosa para vivir para seguir viviendo en la miseria porque no es que dice este es un ladrón es un pillo buena gente como dice la canción sabes que yo quiero reinsertarme de alguna manera quiero hacer esto por hacerlo de acá pero no definitivamente es una cosa bárbara se van a perfeccionar lamentablemente en los entre comillas centros de rehabilitación social de que de rehabilitación no tienen absolutamente nada y no lo digo como queja lo digo como lo que exponemos diariamente acá que podemos exhibir lo que pasa en los reclusorios acá en el Ecuador y después están llorando se arrodillan por favor yo no he sido que mi mamita está en la cárcel miserable para meterte porquerías en la cabeza cuando otros si verdaderamente sufren tienen familiares tienen y todo lo más fácil ahora te pegan un balazo te pegan un plomazo y te quedas ahí muerto uno tiene que agradecer que no te maten porque esto no me va a hablar más bueno y los mensajes ya están dados para ustedes mismos delincuentes donde delincuentes la ciudadanía comprueba que ustedes están saqueando que están robando se están uniendo para darles un morrazo para darles palo lo que su madre no les dio cuando estaban pequeños ahora que necesitan pues cuidado los mensajes ya están no estamos a favor de la violencia porque la violencia genera más violencia pero es lo que están buscando entonces no se vayan a quejar a veces algunos le dan gracias a Dios que aparezca la policía porque les dan a el zorro y la zorra también claro que sí cuidado un punazazo cuidado cuidado ya basta la gente está harta 6 y 14 de la mañana vámonos de Q vámonos de Q vámonos de Q de Q cumpleaños déjale lecria a Potra felicidades que tengas dicha 44 años cumple mi amigo Manuel Villamar muy bien Mau así como mamao Villamar Manuel feliz cumpleaños número 44 te mando un abrazo con todo cariño viva el cumpleañero que vos te bendiga Manuco Villamar Villamar oye por ahí lo veo el tío lo han hecho todo atleta y con musculoso vamos con más Mauricio Alvarado feliz cumpleaños número 18 mao Mauricio ya llegaste a la mayoría de edad te mandamos un abrazo gigante pasamos más tarde pila ya está desbloqueado ya está desbloqueado muchachos dale maestro dale Waltercito vamos Brittany Cañizares feliz cumpleaños número 13 hermosa princesa ya uno aprueba adolescente 10 de los 13 y más crece un abrazo gigante para ti que viva la cumpleañera me faltan dos años pues Camargo vamos a ver si tienes 13 no más ahí está muy bien perfecto seguimos con más dele métale riguaje métale métale jajan menéndez feliz cumpleaños número 4 felicitaciones princesa hermosa viva la cumpleañera que viva eso que viva que viva todo el mundo 4 4 4 ya le he dicho ya le he dicho jose line es que bonita edad mi querido jose te mandamos un abrazo pepe 62 vueltas al sol que Dios se bendiga que todo lo que anhela tu corazón se cristalice y estás bien acompañado disfruta del amor de tu familia refúgiate en ella son quienes al final del día pues están siempre para brindarte amor cariño comprensión viva el cumpleañero muy bien perfecto de acuerdo Matías Matías feliz cumpleaños número 12 junto al arbolito de navidad me imagino esperando su regalito bendiciones para ti Matías estás guapísimo mi amor muy bien ahí está un saludo para el cuerpo de estrella de árbol de navidad que está por aquí viéndonos un abrazo enorme le vamos a un corte comercial y regresamos con más información acá penúltimo día del año 2021 y los tenemos que decir informar y celebrar de esta manera que reza ponte una música que amarga una bonita para una cancioncita para salir bonito eso 6 y 21 como dice 6 y 21 penúltimo día del año se acaba el 2021 se acaba para allá lo malo buenas vibras para el 2022 vota todo lo malo sácalo sácalo oye no solamente lo malo también saque lo viejo ¿por qué? porque en las casas y en los hogares se acostumbra hacer una limpieza pero profunda al terminar el año saque todo lo viejo porque dicen que lo viejo no permite que llegue la abundancia a tu casa dejemos espacios libres tratemos de tener todo limpio de abrir las cortinas las ventanas que entre la bendición de Dios a través del sol a través del aire de la brisa tratemos de descojarnos de todo lo que nos hace daño desechas saca de ti todo resentimiento todo rencor limpia tu corazón limpia tu aura limpia tu alma porque vas a empezar a ver las bondades y la abundancia el producto de tu cuerpo de tu trabajo pero con esa mentalidad de actitud positiva vamos dale no y es momento de agradecer es momento del perdón es momento del abrazo es momento de la reconciliación de dejar los egos es momento de estar bastando no pues padrino eso es al revés eso ya es de cuerpo padrino eso de conectarse directamente cuerpo a cuerpo eso es buenísimo claro la conexión que haya con la mujer que amas con el hombre que amas exacto no solamente con la pareja usted como está con sus conexiones increíble esas conexiones son buenas gracias a Dios que me lo permite vivir y poder disfrutar no está brava no y esa conexión también es primordial en el trabajo esa conexión también claro y el trabajo también es tan importante la sincronía la química la conexión profesional digo ah claro entonces se refiere a otra oye porque el cuerpo de estrella de navidad ya se pone ahí con él también tenemos química pero para trabajar para trabajar otra cosa por favor cuerpo de estrella de árbol de navidad muy bien perfecto estamos ahí bien oiga le doy rápidamente mi apreciación sobre el año para mí no se parece el tío para mí no se parece el tío está muy musculoso oiga ese es uno a los tres mil o cuatro mil mensajes que han llegado desde que estamos haciendo el tema de la pregunta bueno bueno lo importante es que vamos a hacer un recuento es que una representación obviamente por el cariño por todo lo que lo que es el tío por lo que hay por todo lo que lo que se salvó el tío sabemos que estás ahí detrás de la pantalla levanta el polvo porque tú ves la cantidad de mujeres qué guapo qué guapo y qué guapo Hugo Gavilán ahora entiendo venga a ver los lentes para el próximo año también lo que es del César es del César aquí cada uno tiene lo suyo ¿qué pasa Padre? bueno 6 y 23 6 y 23 vamos con más atención porque nos vamos con más información mi querida Polo así es ahora tenemos que contarte que el municipio de Guayaquil anunció que se sancionará a los dueños de unidades de transporte urbano que se mantengan estacionadas sobre vías de la ciudad esto pues en medio del requerimiento de los transportistas de subir el pasaje veamos entonces ahí hay una respuesta a tantos meses ya semi paralizados vamos a ver qué pasa seguramente si no tenemos ya la atención indicada lamentamos pero no somos en ningún momento responsables de que deje de haber el servicio de transporte público primero esta advertencia de Cristian Sarmiento presidente de la FETUG solicitando una respuesta del municipio de Guayaquil ante su requerimiento de resultados en referencia al estudio técnico de la tarifa del pasaje pues sostienen que es la única forma de continuar sus labores ya que su economía se ha visto afectada durante los últimos 22 meses tenemos familia estamos endeudados después en otro intento para ser escuchados representantes de líneas de buses urbanos se trasladaron hasta la ATM para entregarle un oficio al gerente de esa entidad para llegar a un consenso se estableció una mesa de diálogo pero el procurador síndico del cabildo porteño anticipó deben saber todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil que estaremos expectantes para ejercer las acciones legales que sean necesarias a efectos de que si se produce la paralización del servicio público la municipalidad de Guayaquil ha presentado una denuncia en la fiscalía alertando de esta posibilidad esto de aquí no impide la continuación de los diálogos esto de aquí no significa que queremos meter preso a nadie no solo eso sino que solicitaron el retiro de los buses que permanecen estacionados en varios puntos como la avenida del paseo Barcelona y 25 de julio de no proceder vamos a establecer las acciones correspondientes de tránsito que el caso amerite de su lado la FETUG lo tomó como una retaliación por parte de la ATM citando a los buses parqueados en dichas avenidas después de siete semanas que se han estacionado señalan las autoridades locales han sido enfáticas en que el municipio de Guayaquil se mantendrá con la decisión de no subir la tarifa del servicio de transporte público informó Adriana Peralta oiga me puedo traer amables televidentes yo no me había puesto a reflexionar analizar hacer un análisis exhaustivo del tema es verdad uno a veces tiene un día dos días su carro ahí parqueado y le llaman la atención no sé hasta cuántos días uno se puede permitir estar estacionado su vehículo y por qué ellos si pueden tener ahí días y todos ahí parqueados siete semanas ya cuál es la corona que ellos tienen por qué deben hacer por qué unos sí y otros no y sabes que el señor Sarmiento dice que ellos no están obstaculizando el paso de nada que lo han hecho con tranquilidad pero yo no puedo porque viven multas porque es prohibido están autorizando o están mejor dicho diciendo manifestando que no es que van a ir a prisión pero se los va a sancionar yo lo que creo es que no es el momento de pedir un alza del pasaje porque no hay o sea una cosa es estar endeudado y otra cosa es estar chiro y nosotros estamos en las dos cosas no solamente el sector o este gremio se ve afectado la furia del chiro es peor que la de loco exacto entonces imagínate es todo el país estamos atravesando una pandemia que no ha terminado y que tenemos que adaptarnos a las posibles múltiples variantes que aparezcan en el futuro entonces reactivémonos de una o de otra forma si usted ve en reiteradas ocasiones lo hemos dicho no le funciona esto ya no le da de comer no le sirve déjale chance a otro que ese poquito que aunque sea queda para el diario le va a servir pero no podemos en vez de tratar de buscar soluciones atrasar más una situación que lamentablemente pues afecta no solamente a este gremio sino a las personas que no pueden transportarse o sea eso es jugar hasta con el tema de los trabajos el tiempo de las personas que es algo tan preciado que no podemos darlo así por así tienen el lujo de darse 7 semanas semi paralizados y como han comido todo este tiempo mientras ellos quieren seguir plantados no es así queremos salir a camellar con 3 días con 4 días no puedo imagínate se queda preocupado como hago pues como llega la papa a la casa porque usted se paraliza pero todos los días la papa tiene que estar encima de la mesa pues es verdad es verdad imagínate tú y vamos de inmediato entonces 6.28 a cambiar de tema me parece estar Carlos Julio Murumendi me dice el productor en exteriores Carlos volvemos a tener contacto contigo seguimos con la comunicación adelante adelante Carlos Julio de vuelta de vuelta con ustedes oiga y ya en otro sector en el sur de Guayaquil en la tradicional calle 6 de marzo todos los años usted tiene que comprar su año viejo y tiene que venir a esta calle 6 de marzo y aquí están expuestos los años viejos pero hay una campaña de concientización para que la gente no se contagie de COVID-19 prácticamente está aquí el personal de vectores del municipio de Guayaquil fumigando antes de comienzo el trabajo de más de 600 comerciantes de monigotes quienes confeccionan quienes venden elaboran estos años viejos estamos con Omar Tobar jefe de vectores del municipio de Guayaquil director de esta área Omar que tal buenos días es una campaña de concientización si como está muy buenos días Alison buenos días José Luis muy buenos días a la ciudadanía muy buenos días aquí estamos en la calle 6 de marzo a un día que se acabe ya el año pues estamos desinfectando este sector realmente hoy pues viene mucha afluencia de personas estamos llevando esa concientización el día de hoy con la dirección de salud a partir de unas horas a partir de las 10 11 de la mañana estaremos aquí con los médicos estaremos entregando mascarillas entregamos alcohol medidas de bioseguridad todo esto siempre pues con la venia de nuestra alcaldesa Sinta Viteri por la preocupación de este COVID-19 que no se baja todavía esperamos que el año que viene pues todo esto se calme ¿en qué consiste por ejemplo esta participación en estos momentos vemos el personal con la maquinaria rociando ¿qué están haciendo? es como limpiar la casa si, dióxido de cloro elimina bacterias gérmenes y virus entonces estamos no es tóxico todo lo que toque el dióxido pues lo elimina eso estamos limpiando la casa estamos limpiando para que la ciudadanía venga a comprar su año viejo con tranquilidad y aparte de eso vamos a regalar mascarilla y llevar esa es la seguridad y el bienestar a todas las familias joyaiclinas que vengan a comprar su año viejo porque realmente esto es importante no aglomeraciones en las medidas de bioseguridad y el COE cantonal lo dice por favor el COE cantonal lo dice la mesa técnica de salud todo esto por favor las medidas de bioseguridad y el distanciamiento a partir de hoy y mañana para estar seguro hay que disfrutar ¿no se va a cerrar la calle 6 de marzo una tradicional del sur de Guayaquil donde se ven estos monigotes? no se va a cerrar la calle 6 de marzo porque todo tiene que estar con su distanciamiento para que fluya la calle vehicular todo lo que es la compra de años viejos va a estar con su distanciamiento el uso de la mascarilla si no tienen mascarilla la dirección de salud del municipio de Guayaquil y nuestra alcaldesa el día de hoy pues vamos a regalar o obsequiar mascarilla y alcohol perfecto oiga esa máquina me llama la atención una máquina que siempre la vemos en este trabajo ¿cómo se llama esa máquina? esa es la turbina turbina la turbina para poder desinfectar aceras para el terreno para todo lo que toca la turbina desinfecta claro que si todo lo que toque el dióxido de cloro como le digo desinfecta y eso es lo bueno porque es como limpiar la casa viene la ciudadanía y realmente pues encuentra todo esto desinfectado hay que estar protegido Omar el mensaje de fin de año para nuestros amables televidentes para que sigan cuidándose contra esta pandemia contra este virus malo una vez más muchas gracias a la ciudadanía la jefatura de control de vectores 24-7 seguiremos trabajando feliz año a la ciudadanía a Guayaquil nuestras parroquias rurales y que realmente disfrutemos de estas fiestas en familia con medidas de bioseguridad y realmente y esta pandemia que se nos vaya Omar feliz año muchas gracias y a seguir trabajando por Guayaquil oiga chicos limpia limpia estamos en vivo y en directo ahí está ponga limpiecito vamos a despedir esta transmisión con esto estos monigotes mi querido amigo José Luis Allinson ya voy a escoger voy a aprovechar voy a aprovechar que estoy en la 6 de marzo para escoger mi monigote quemarlo llevarlo a casa y pasar en familia recuerde que el año viejo se puede quemar pero siempre y cuando esté con el vínculo de su familia no con el vecino con amigos en su casa no cuídese porque esto aún continúa compañeros despedimos de nuestra transmisión vamos con más de El Despertar de la Noticia muy buenos días José Luis Allinson amables televidentes oiga por allá creo que vi el verdadero tío creo que está atrás suyo ese sí ese sí se parece ese sí se parece el tío ese se parece a Freddy a Freddy ahí está con cariño a Freddy se parece con cariño con todo el respeto muchísimas gracias por el y esa no 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 ahí está Rosita Elena también no Rosita Elena no es cachetona esa está cachetona bueno gracias Carlos Julio y bien entonces por esa desinfección obviamente pueden llegar los cazafantes un abrazo para Omar también que nos mandó saludos un abrazo para Omar el rey de las rancheras el chente bueno ahí están los cazafantasmas y tenemos que cuidarnos nosotros gracias siempre hemos dicho que es un trabajo en conjunto entre las autoridades y la ciudadanía me parece bien esta labor que está haciendo el municipio un saludo gigante a Omar Tobar le mandamos un abrazo inmenso muy bien perfecto vamos con más 6 y 33 6 y 3 vámonos de CUN vámonos de CUN de CUN 17 años dele maestro dele waltercito a quien tenemos que lindo bebé Mateo Gaibor un año Mateito precioso un abrazo gigante para ti y que viva el compañero así que babeo porque también hay uno que viene en camino en mi familia bueno vamos vamos y Tati y Tati ¿cuántos años cumple Tati? 23 muy bien un abrazo gigante y Tati creo que todos estos han ido a la misma oiga todos han ido a la misma escuela te lo prometo te lo prometo y Tati Farra creo que muy bien perfecto dele vamos y Tati y no Cantoral vamos Ginger Chanco feliz cumpleaños para ti comadre Ginger Chico muy bien Ginger Chanco felicitaciones viva la cumpleaños esa es guapísima Ginger felicitaciones muy bien vamos con más dele oiga está bravo familia está bravo no no es la mamá de 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 las bocas grandes muy bien un abrazo para ti mi querido repítelo el nombre Ricardo Chilán Ricardo Chilán felicitaciones que Dios se bendiga un feliz cumpleaños con todo cariño un abrazo inmenso Ricky así es así es Susay dice Olga Chamaidán 10 años para Olga felicitaciones en tu día Ángel Ángel Chamaidán felicitaciones en tu día que disfrutes muy bien vamos rápidamente de Leonos Hugo 25 años Hugo un abrazo gigante para ti felicitaciones mi amor que Dios se bendiga Udito felicitaciones que hemos hecho mi querida Potra que hemos hecho yo creo que tengo que irme allá y tú te quedas dando dele bueno si se acabó muy bien perfecto vámonos con esto una pausa comercial 6.35 de la mañana regresamos con más cumpleaños a propósito por acá estamos listos también porque ya viene penúltimo día del año 2021 se acaba el 2021 ya anda te vayas en todo lo malo que te vaya a lo malo vamos vamos de raíz pasito a paso en la celda vamos a hallar la salida familia quedó con duelo bueno que viva Tosaya crucita la bella charapotó para allá para Juja un abrazo enorme para Abadoy nos vamos de Manaví para los ríos para los ríos nos vamos a marchar el oro arenilla una vez tuve arenilla porque tenía para los riñones a toda esa gente un beso enorme la capital de la república gracias gracias por toda su sintonía un abrazo un abrazo enorme y un beso pero enorme para todos ustedes lindo quito lindo quito de mi vida el sector de la floresta guapulos holanda la jota la gente de los valles los amigos en calderones centro histórico en el sur de quito a los amigos de quitumbe los amigos que están con nosotros mañana tarde y noche un abrazo gigante muy buenos días son a 6 de la mañana con 41 minutos ya huele a pavo ya huele a pavo ya huele a pavo huele 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 ya huele a pavo chancho y creo que es 15 años más chancho que come la gente yo quiero comer chancho yo tengo que hacer dos preparaciones oiga ya no huele a camaretas oiga chancho al tamarillo ¿qué dices? chancho al tamarillo claro con piña es espectacular con piña o el tradicional con el motecito o sea siempre uno come eso cuando vas a comer tu jornada pero me gusta hacerlo de una forma diferente un arroz con choclo con chanchito y una salsita rico espectacular divino de acuerdo bueno ya no huele por suerte ya no huele a camaretas a mi no me gusta mucho el tema de los ruidos de la piroteina no me gusta mucho yo respeto al que más pero estamos bien hasta el momento hasta ahí nomás llegamos muy bien 6 y 42 de la mañana seguimos con más mi querida Potra así es usted tiene que saber que una familia solicita ayuda a las autoridades para esclarecer un accidente de tránsito que le costó la vida al padre de este núcleo familiar piden les den acceso a los videos para visualizar lo que verdaderamente ha ocurrido atentos a este llamado veamos fue una navidad de luto para esta familia y es que justamente el padre de la misma salió el pasado 12 de diciembre a realizar una carrera en su moto ese domingo la lluvia era intensa y se presentó un desperfecto en el vehículo esto sucedió en la avenida del bombero en el norte de Guayaquil ahí ocurrió lo peor como estaba lloviendo la moto se le apagó estaba revisando su moto y dice que vino de repente un taxi un taxi amarillo y lo impacta a mi esposo en la parte frontal lo lleva en el capó y no contento con esto el hombrecito lo este da retro y lo eleva a mi esposo prácticamente me lo termina matando ahora solicitan a las autoridades de seguridad los ayuden con los videos pues tienen muchas dudas de lo que ahí pasó me quedé sola con dos muchachos yo lo que le pido al EQ911 que por favor me ayude con las cámaras para dar con el el paradero del señor que ocasionó el accidente y me reconozca en la zona hay dos cámaras de vigilancia que pide la esposa del fallecido les faciliten las grabaciones para poder identificar al responsable de este hecho que ellos cuando ya me llamaron yo fui al hospital de los cebos y ya estaba mi esposo ya ingresando con lluvia todo el día domingo llovió él murió de un trauma cráneo encefálico con hemorragia interna informó Julio César Saona bueno ahí está entonces el clamor de esta familia que quiere saber exactamente qué es lo que pasó y nosotros también es un derecho es lo justo es lo que nos compete nosotros también pedimos somos un vínculo un ex un puente para llevarle la información a la gente a las autoridades pertinentes para que se pueda viabilizar el tema yo sé que es un debido proceso que debe existir pero acá están exigiendo suplicando qué exactamente qué es lo que pasó para poder aclarar el accidente de que murió este hombre que murió bien dice alguno es que ya nada gana ya está muerto no eso no es así la gente está con el dolor en el alma compungidos y ellos quieren saber qué es lo que pasó y pedir justicia eso del ser amado sino de un padre de familia que era responsable de llevar el pan a la mesa del hogar del esposo del hijo del hermano entonces insisto hay que ser empáticos con el dolor ajeno y a las autoridades por favor que en este caso proporcionen toda la información que ellos merecen saber para esclarecer qué fue lo que ocurrió yo creo que lo van a hacer es un derecho que ellos tienen y estoy seguro que la ayuda va a llegar lo que lamento es que tengan que ser a través de las cámaras porque si uno va al lugar uno tiene que decir bueno soy furiano de tal familiar de tal necesito saber cómo va el caso hay que saber y poder también generar esta información a tiempo ahora a través de las pantallas de RTS pues estamos haciendo este llamado esperemos que pronto tenga resultado estaremos atrás estaremos atrás de aquellos se rozan se cogen por ahí estos chicos la privación les queda corta dice mi mano es el uno oye mira y cuál es la privación oye el control remoto vamos con los cumpleañeros en este momento vamos padre querido padrino vamos a ver primero yo soy Karen no ahí es Kevin Masache está bien cuántos años cumple Kevin precioso Kevin rey de mi corazón te mandamos un abrazo gigante que seas muy feliz y que lo pases muy bonito este día muy bien muy lindo los niños son bonitos hasta los 7 o 8 años son lindos muy bien perfecto dale vamos Bastian Anzules como el gran uno de los creadores Sebastian Sebastian Bach dele bueno felicitaciones un abrazo para ti feliz cumpleaños número 2 precioso bebé ¿quién vas? otra otra Carla Carlita Carlos Carlos ¿quién? Carlos Rizo feliz cumpleaños número 45 feliz cumpleaños Carlitos un abrazo gigante no sé si eres docente o estás con tus hijos pero te mandamos un abrazo han ido a la misma escuela Huguito aquí la chica Anielito todo chiquilín chiquilín el padrino yacañaca el padrino fue el profesor Sabino López 86 Sabino López dele vamos vamos Sabino un abrazo que guapa Gabriela Chaguay feliz cumpleaños número 29 Gavita felicitaciones viva la cumpleañera viva dele vamos a eso Dani Cruz 31 años para Dani felicitaciones en tu día feliz cumpleaños Shaley feliz cumpleaños número 7 Shaley felicitaciones hermosa princesa viva la cumpleañera que viva que viva que viva la tía aposta le va a mandar su regalo ese hombre Giovanni Gómez 18 en la cascada en la cascada vamos Giovanni 18 está desbloqueado Giovanni dele muestra muy bien Leonardo Sánchez feliz cumpleaños número 11 Leonardo felicitaciones excelente estudiante buen hijo mi amor que pase un bonito día y un abrazo póngame en cámara quiero salir en la cámara por favor en pantalla vamos un abrazo para todos los paisanos que están en Bélgica a los ecuatorianos que están allá que se convierten en belgas también felicitaciones se los quiere en Londres también allá hay mucha comunidad ecuatorianos de latinos que también deciden almorzar junto al despertar de la noticia mi señora madre está allá al otro lado del río un abrazo gigante mamá te amo muy bien perfecto ahí está desde la belga regresamos acá al ecuador porque nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información con deporte con deporte vienen todos los cambios Lucas Sosa está en Barcelona o está en Emelec donde estará todo esto y mucho más al volver con el penúltimo día del año dos mil veintiuno segundo año hay que vivir la vida muy bien son las seis de la mañana con cincuenta y seis minutos el municipio de Guayaquil anuncia que aplicará un nuevo descuento sobre el impuesto predial para aquellas personas que hayan recibido la vacuna de refuerzo o tercera dosis veamos esta nota que incentiva muchísimo inicia enero y la ciudadanía podrá realizar el pago de sus impuestos prediales para ello se aplicará el descuento de cada año que va desde el 10% durante los primeros días y luego baja un punto por cada quincena les recordamos que pueden hacer los pagos a través de los canales digitales como a través de las bancas en línea sin embargo para este año existe un incentivo adicional se trata de otorgar otro descuento del 5% sobre el valor de impuesto predial para aquellas personas que se apliquen la tercera vacuna contra el COVID conocida como la dosis de refuerzo y este 5% restante se realizará a través del ingreso de varios datos a través de un link que también estará vigente desde el 1 de enero en la página web del municipio de Guayaquil donde se va a pedir registrar datos hace el trámite en línea espera máximo cinco días puede ser menos de cinco días donde ya esté la convalidación de la información y va a tener ya otro valor que va a poder comparar que ha sido beneficiada de este 5% si usted aún no cuenta con la tercera dosis no debe preocuparse tiene opción a pagar sus impuestos desde el primer día y luego presentar su carnet de vacunación hasta el 30 de junio del 2022 para acceder a este descuento hago el pago en línea y una vez que me vacune hago el trámite en línea también de los certificados de vacunación y el municipio dentro de un tiempo prudente me hará la devolución del dinero informó José Morales muy bien una muy buena noticia y con esta nota nos estamos despidiendo poniendo punto final aquel despertar de la noticia en el penúltimo día del año así es manténgase en contacto junto a la señal de RTS a continuación nuestra querida amiga Luisa Delgadillo junto a José Luis Arevalo en el noticiero en su primera emisión así es tenemos mañana que trabajar nosotros vamos a estar con todo el amor y con toda la información para llevarles a ustedes cada detalle de lo que se desarrolla en el ámbito nacional e internacional así que los esperamos el día de mañana muy buenos días